Nos quedamos en Medio Oriente, puntualmente en Israel. Según aseguraron, todos los misiles y todo el ataque que realizó Israel en el conflicto con Hamas, equivalen a tres bombas nucleares. Desde la escalada del conflicto con Hamas, el ejército israelí bombardeó la franja de Gaza con más de 45.000 misiles y bombas, que en total pesaban más de 65.000 toneladas. Según informó la agencia de Jehab, citando a la oficina gubernamental del enclave. Según los medios palestinos, dicha carga es más que el peso y la potencia de tres bombas nucleares, como las lanzadas sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Algunas de las bombas israelíes habrían contenido unos 907 kilogramos de explosivos. Además, se informa que Israel atacó deliberadamente bloques residenciales enteros, lo que provocó la muerte de cientos de mártires en un solo bombardeo.